Queremos empezar el día de hoy resaltando la importancia del proceso político en el cual está inmersa Venezuela está inmerso el pueblo venezolano un proceso que a lo largo de varios meses ha permitido la exposición libre, abierta de los planteamientos políticos, ideológicos que están en pugna en Venezuela y que se va a dirimir el próximo 7 de octubre por eso es que es importante para el Partido Comunista de Venezuela hacer una invitación sumarse a la convocatoria masiva del conjunto de las fuerzas políticas y sociales que impulsamos el proceso revolucionario con miras al cierre formal de campaña el próximo jueves 4 de octubre en la avenida Bolívar, acá en Caracas una concentración, una movilización fundamentalmente de la región central de la región capital de Venezuela y que será símbolo, será representativo en nuestro criterio de lo que ha sido este proceso de campaña y que resumirá no solamente en movilización sino en planteamientos y en conceptos lo que son los planteamientos fundamentales que impulsan el candidato de la patria el camarada Hugo Chávez y el conjunto de las fuerzas políticas y sociales con miras al 7 de octubre y más allá porque si bien es cierto el 7 de octubre es el proceso eleccionario en nuestro criterio más acá el inicio de una fase cualitativamente nueva del proceso revolucionario a través de la profundización revolucionaria de este proceso la significación de toda esta campaña electoral que el Partido Comunista como ustedes saben ha denominado ha definido como una batalla política ideológica y de masas tendrá entonces un punto cumbre este próximo jueves 4 de octubre en la avenida Bolívar confluiremos en ese momento las fuerzas políticas y sociales que estamos impulsando el proceso revolucionario y ratificaremos como lo hemos hecho a lo largo de estas semanas y de estos meses en la calle con la gente y con el pueblo el compromiso no solamente del presidente Chávez sino de los partidos políticos de las fuerzas sociales que estamos activando por la profundización revolucionaria del proceso nuestro compromiso para cumplir y seguir cumpliendo estos principios estos planteamientos y los aspectos que se han venido desarrollando a lo largo de estos años en el proceso revolucionario para este proceso para esta última etapa para la recta final de la campaña electoral la casi totalidad de la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela de su buro político y del comité central estamos desarrollando lo hemos venido haciendo desde hace cuatro días y lo seguiremos haciendo en los próximos dos días próximos una gran gira nacional donde los miembros las y los miembros de la dirección nacional del Partido Comunista hemos estado recorriendo todos los estados del país reuniéndonos con las direcciones nacionales direcciones regionales del partido reuniéndonos con los diferentes sectores sociales que han expresado su deseo su voluntad de votar en la tarjeta del gallo rojo en la tarjeta del Partido Comunista una gira entonces que está desarrollando el Partido Comunista de Venezuela para aceitar digamos la estructura de nuestro partido con miras a el 7 de octubre no solamente para lo que será y preveemos que sea una gran movilización nacional política revolucionaria desde tempranas horas del 7 de octubre sino también para identificar y resaltar la importancia de que ese 7 de octubre nos mantengamos activos nos mantengamos movilizados nos mantengamos en permanente defensa del voto del pueblo venezolano y por supuesto la defensa del voto revolucionario del voto bolivariano del voto patriótico una defensa movilizada organizada consciente en la calle que permita a través de primero la gran movilización de votos y después la gran movilización ese mismo día en defensa del voto poder contrarrestar cualquier acción de grupos que pretendan desestabilizar ese día y desconocer la voluntad popular ese trabajo ese accionar es parte de lo que se viene impulsando a través de esta gira nacional que está desarrollando el partido comunista de Venezuela y por supuesto es muy importante en este proceso de articulación de trabajo y de estructuración del voto por Chávez y en particular en nuestro caso por el voto por Chávez en la tarjeta del gallo rojo entendiendo la calidad particular la cualidad particular que tiene el voto por la tarjeta del gallo rojo y por eso la importancia que tiene el trabajo de articulación que se ha venido haciendo a lo largo de esta semana y de estos meses con sectores religiosos con sectores de trabajadores con sectores juveniles que han expresado su deseo y su voluntad de votar en la tarjeta del gallo rojo dentro de ellos de la tarjeta 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 de la tarjeta